Con lloronas, viudas, bombos y fanfarrias organizaciones ciudadanas marcharon por las calles de Santiago en protesta por el abuso de las AFD. La actividad fue organizada por el Movimiento Ciudadano Aquí la Gente. En la oportunidad fueron encabezados por un ataúd cargado por mujeres y hombres vestidos de negro simulando la inminente muerte de estas administradoras de fondos de pensiones que según los convocantes auguran una vejez mortal para quienes están afiliados a estas verdaderas sanguijuelas mortales, señalaron. Finalmente y concluida la denominada Marcha Fúnebre por el fin de las AFP procedieron a quemar el ataúd en la esquina de Ahumada y Huérfano quedando como muestra sólo eso, las cenizas de lo que fue una marcha que concitó la atención de miles de transeúntes que el día sábado pasaban por el centro de Santiago.